Vieron a conocer el video donde oficiales en Texas balearon a un hombre hispano armado con una navaja durante una crisis de salud mental. Ahora muchos están preguntando si la decisión de dispararle por la espalda fue justificada. Jorge Miramontes nos tiene estas imágenes que le advertimos son fuertes. Al menos cuatro impactos de bala en la espalda. Terminaron con la vida de un hombre hispano a manos del alguacil. En el video se aprecia a uno de los oficiales con una pistola de descarga eléctrica mientras el hombre en el suelo se resiste. Un tercer agente llega a la escena y toma por las piernas al sospechoso. En medio del forcejeo el sospechoso empuña lo que parece ser una navaja. Y es ahí cuando el uniformado guarda su pistola Taser y saca su arma de fuego. Disparándole al sospechoso quien cae gravemente herido. El hombre hispano fue declarado muerto en el hospital. El alguacil del condado de Harris declaró que el caso continúa bajo investigación y que la División de Derechos Civiles de la Oficina del Fiscal del Distrito está analizando las imágenes que le mostramos. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Tenemos pendiente a lo que diga la investigación. Gracias. 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 Gracias.